Gracias, señor presidente. Bien, en primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor consejero, así como a lo que queda de su repentinamente disminuida consejería, de su equipo recortado. Quisiera comenzar mi intervención haciendo referencia a una cuestión que considero importante en el presupuesto de su consejería sobre las inversiones en Lorca. Quisiera comenzar por aquí, porque se ha utilizado y se sigue utilizando en distintos municipios de la región de Murcia, en todos, excepto en Lorca, como una excusa para justificar la escasez de inversiones en dichos municipios. Y así, a lo largo y ancho de la región de Murcia, dirigentes del Partido Popular, alcaldes, concejales, pues señalan que no se puede invertir más porque hay que ser solidarios con Lorca. Bien, aparte de que ese argumento es falaz, ese argumento no es un argumento de recibo, por otro lado, porque precisamente ante una situación excepcional, la excepcionalidad no ha de impedir en modo alguno las actuaciones ordinarias que se han de llevar a cabo en otros municipios, resulta que, a lo largo de los años, ha habido una clara escasez de inversiones y un incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos año tras año en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para con Lorca. Y eso ha sido así, hasta el punto de que, año tras año, desde el año 2013, año 2014, se han ido desplazando las propuestas de inversiones específicas en distintas actuaciones en Lorca, se han ido desplazando de un año a otro. Se han ido desplazando de un año a otro, con lo cual se han ido incumpliendo. En el año 2013 había una previsión de 50 millones de euros, en el año 2014 de 54,9. Para el año 2015 la previsión es de 58,3 millones de euros. Algunas de las actuaciones tenían una consignación presupuestaria mínima en el año 2014 y se han incrementado súbitamente y repentinamente de forma espectacular para el año 2015, algunas pasando de 100.000 consignaciones de 100.000 euros o 200.000 euros a consignaciones millonarias. Parece que la traca final la pretenden realizar repentina y abruptamente durante el año 2015. ¿Por qué será? Ah, claro, hay elecciones municipales y elecciones autonómicas. El año 2015 no había caído yo en la cuenta de dicha cuestión. Fíjese, yo me he traído aquí dos memorias. La de este año, la del año 2015 y la memoria del año pasado, la memoria del año 2014, con las propuestas de inversión. Ya sé que usted, pues el año pasado no estaba, porque usted es un consejero comodín, que no comodín, pero sí un consejero comodín, que ha ido pasando por distintos departamentos. Comodón me consta que no, todo lo contrario. Pero comodín sí, yo creo que salta a la vista que usted ha sido y es un consejero comodín. El año pasado, el año 2013, en la página 69 de la memoria, no era suya, era del anterior consejero, se hablaba de actuaciones en Lorca, renovación urbana del barrio de la Viña y alrededores, 4,68 millones. Bueno, esto es un fiasco que se puede constatar simplemente yendo allí el incumplimiento de esa propuesta. Renovación urbana del barrio de San Diego, 8 millones de euros. Renovación urbana del barrio Alfonso X, 5,7 millones de euros. Renovación urbana del barrio de San José, 4,7 millones de euros. En el barrio de San Diego le puedo decir que no hay ni un saco de cemento. Dice más adelante la memoria, fíjese, asimismo se iniciarán actuaciones relativas a la regeneración de espacios, barrio de San Fernando, rehabilitación integral del barrio de San Pedro y barrios altos. El plan especial del barrio de San Fernando, la mejora de la accesibilidad peatonal al barrio, peatonal al castillo desde barrios altos y mejora parcial del macizo, cosa que viene también propuesta para el año 2015. La renovación de la calle Eulogio Periago, renovación de Alameda de Cervantes, renovación de la avenida Europa y Adyacentes, renovación de la avenida Juan Carlos I y Adyacentes, renovación de la calle Avellaneda y otras del barrio de San Cristóbal y renovación de la urbanización de Los Ángeles y Apolonia. Le podría hablar de cada una de ellas, porque paseo por allí, porque ya sabe usted que yo soy de allí. Pero voy a citar solamente dos. Una es la Alameda de Cervantes y la otra es la avenida Europa. Una, la Alameda de Cervantes, es donde yo vivo. Es donde yo vivo, por tanto, tengo un conocimiento permanente, constante, a diario, de dicha Alameda de Cervantes. Y otra, la avenida Europa, por poner la última, la última actuación, o sea, no la última actuación, la última avenida por la que yo paso a diario para venir a Cartagena. Pues en ninguna de las dos, en ninguna de las dos se ha realizado absolutamente ninguna actuación. Y, sin embargo, la previsión estaba aquí, en la memoria del año 2013 para el año 2014. ¿Por qué he de creer, señor consejero, que lo que no se ha materializado y no se ha llevado a efecto este año se va a materializar, sin embargo, el año que viene, el año 2015? Y, además, en algunos casos con consignaciones presupuestarias que son mayores y eso entraña, obviamente, pues una mayor complejidad en la gestión. Yo puedo entender y comprendo la complejidad en la gestión urbanística, en la gestión de este tipo de actuaciones de inversión pública en obra pública. Lo puedo entender, pero lo que no se puede hacer es engañar a la ciudadanía. Y también se puede actuar, sin duda alguna, con una mayor diligencia. Una mayor diligencia que, en este caso, pues no se puede ni se puede apreciar. Fíjese en la inversión territorializada del año 2014 y la inversión territorializada del año 2015, actuaciones que se repiten. Se puede constatar claramente la repetición o el desplazamiento de actuaciones. Y, en ejemplo, renovación de actuaciones que se plantean en distintos lugares, como, por ejemplo, actuaciones en Lorca en el plan de viviendas Seísmo 2011, 200.000 euros. Y, nuevamente, aparece esa misma cantidad de 200.000 euros para el año 2015. Y, por cierto, ¿qué actuaciones se puede hacer en materia del plan de viviendas con la ridícula cantidad de 200.000 euros? A mí me gustaría conocerlo. Pues eso es lo que constatamos. Lo que no se puede hacer es engañar a la ciudadanía. Y hay que decirle con claridad qué es lo que se va a hacer en cada momento, hasta dónde se va a llegar, y no vender motos innecesariamente. Porque eso genera, señor consejero, frustración. Ya sé que el reproche es a su anterior consejero, pero usted formaba parte del equipo de Gobierno entonces. También el barrio de San Diego, que he mencionado anteriormente, para el que se presupuestaron ocho millones de euros en renovación urbana y de los que no se ha visto absolutamente nada. O actuaciones en San José, La Viña, Alfonso 10, a los que se destinaron en el papel alrededor de quince millones de euros. Pero hasta ahora la ejecución que se ha materializado, pues es considerablemente menor. Por tanto, seamos serios. Seamos serios cuando hacemos presupuestos, seamos serios cuando materializamos lo mismo, seamos serios también cuando anunciamos públicamente actuaciones determinadas en el municipio de Lorca. Y no utilicemos al municipio de Lorca como excusa para no realizar inversiones en el resto de municipios. Porque eso es lo que comentan y lo que dicen los vecinos de otros municipios, porque el dinero se lo lleva Lorca. Una pregunta quisiera hacerle concreta, señor consejero. Y ya me voy a otro apartado también importante, significativo de sus competencias, que es el apartado de vivienda. En materia de vivienda, una pregunta concreta y específica, y es la consignación presupuestaria de 835.000 euros en la construcción del barrio de San Fernando. ¿A qué se debe esa consignación? He de entender, supongo, es una suposición, que puede ser la parte que corresponde a la propiedad de la propia comunidad autónoma. Si es así, evidentemente es un reconocimiento explícito, numérico, cuantitativamente, de la capacidad de intervención y de influencia en la regeneración de dicho barrio por parte de la comunidad autónoma. Por tanto, perfectamente puede y debe, a nuestro juicio, liderar lo que es la regeneración de dicho barrio. Si es así, pues me gustaría que lo confirmara. En otro ámbito, pues constatamos el presupuesto en materia de vivienda, pues es claramente ridículo desde el punto de vista de las inversiones. No encontramos nada más allá de los 140.000 euros que se prevén para ojos. Y aquí hay un problema de fondo, y es la concepción que tiene el Partido Popular de la vivienda. Si la vivienda es entendida como un bien esencial para el bienestar de la ciudadanía, como un derecho, como un derecho humano, que así viene recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y viene también recogido en la propia Constitución española, o es interpretado la vivienda como una mera mercancía con la que negociar y con la que poder extraer un beneficio, y en su caso y en otros momentos, para poder especular y enriquecerse, ¿no? Ese es el dilema. Incluso compartiendo que usted pueda aceptar o que desde las tesis conservadoras se pueda aceptar que tiene que haber un espacio para el uso mercantil de la vivienda, hay un ámbito que debe quedar plenamente protegido, al menos una parte debe quedar protegida de ese mercantilismo voraz y esa protección debe llevar a que se garantice ese derecho constitucional. Una parte para la mercancía y otra parte para satisfacer ese derecho público. Eso ocurre en los países nórdicos de Europa, donde se protege ese derecho. Sin embargo, aquí no ocurre lo mismo. Aquí es el SF permanente el dejarlo todo al albur del mercado y, en consecuencia, que se negocie con la vivienda. Y la vivienda, en otro juicio, no debe ser entendida principal y prioritariamente como una mercancía, señor consejero. Y, por tanto, siempre hemos defendido que tenían que haber actuaciones públicas para garantizar el acceso a la vivienda. Y ahora nos encontramos con un problema, un problema que no ha logrado resolver su consejería, que introdujo mecanismos de mediación o de intentar resolver los conflictos hipotecarios, de ejecuciones hipotecarias que había de muchas familias de la región de Murcia para con su relación con los bancos. No se ha resuelto. De hecho, en el primer trimestre del año 2014 de este año se han incrementado un 15% las ejecuciones hipotecarias. ¿Y qué está haciendo el Gobierno de la región de Murcia? Lavarse las manos. Lavarse las manos. Eso es lo que está haciendo. No está llevando a ninguna actuación de protección de esas familias que están siendo literalmente arrojadas a la calle y, además, en unas condiciones todavía peores que las de los Estados Unidos, porque allí al menos se puede plantear, según la ley hipotecaria norteamericana, se puede plantear la dación en pago y ya queda el problema zanjado. Bueno, no, zanjado aparentemente. Queda el problema de que no tiene vivienda, pero por lo menos no tiene deuda. Aquí se queda sin vivienda la familia y, encima de todo, se queda con una situación de pago, de tener que pagar la deuda que tiene contraída con el resto de la hipoteca. Bueno, frente a eso hay que hacer algo, señor consejero. Frente a eso hay que actuar de alguna forma. Hay que actuar y se puede aplicar y se debería de aplicar, por ejemplo, lo que en otras comunidades autónomas se está planteando, como es la expropiación de uso a la banca. A esa banca que sí se ha quedado con los pisos de los promotores inmobiliarios, que han dado como dación de pago a los bancos esas viviendas de sus promociones. Eso sí, se han ido sin deuda ninguna. Los promotores sí que han quedado a salvo, pero las familias se han quedado sin la casa y, además, con la deuda contraída. Bueno, la expropiación de uso. La expropiación de uso es algo que se debería de aplicar por parte de la comunidad autónoma. No estamos hablando de expropiar la propiedad, estamos hablando de expropiar el uso de la vivienda vacía que está en manos de la banca, de esa banca que nos ha robado y nos sigue robando sistemáticamente a los ciudadanos de este país. Esa banca ladrona, señor consejero, esa banca ladrona, pues, por lo menos, una actuación contundente y de firmeza por parte del Gobierno de la región de Murcia. ¿Para qué? Para ayudar a las personas que realmente lo necesitan, para ayudar a esas familias que están siendo arrojadas literalmente a la calle. Y en materia de vivienda ha sido recurrente, consejería tras consejería, el quedarse cruzados de brazos. Aquí espero que no adopte una actitud comodona, señor consejero, y sea valiente y coja el toro por los cuernos y resuelva, en definitiva, o comience de alguna forma a resolver ese problema. No tenemos plan de vivienda. Plan de vivienda de la región de Murcia, que tiene apenas escasa incidencia en dar satisfacción del derecho constitucional a la vivienda, acabó en el año 2012, 2009-2012. Se ha aprobado el plan estatal de vivienda 2013-2016 y quizá convendría, convendría hacer alguna adaptación, un plan específico que esté relacionado con ese plan estatal para con la región de Murcia, pero orientado precisamente a resolver el problema de la vivienda en la región de Murcia. No sé al respecto qué tiene pensado, pero es un problema fundamental que hay que resolver. En materia de transporte, voy a comenzar diciendo cuál es la posición que nosotros tenemos en materia de transporte, de manera muy sintética y muy general, para que no haya ningún tipo de malentendido y quede clara. Nosotros defendemos el transporte, defendemos un plan integral de movilidad ciudadana y defendemos el transporte público convencional, un transporte que sea, además, que no sea contaminante, un transporte que facilite el intercambio, en definitiva, la movilidad de las personas en el ámbito en el que prioritaria y fundamentalmente realizan. Por tanto, nosotros defendemos el tren convencional, el tren convencional, porque es mucho más económico. Defendemos, en consecuencia, la finalización de la variante Camarilla, la reconexión con Andalucía. Defendemos, señor consejero, en la región de Murcia la mejora del transporte de cercanías, el tren de cercanías que va desde Águilas pasando por Lorca hasta Murcia. Defendemos el autobús y la mejora y la racionalización del autobús, también como medio de transporte. Defendemos el soterramiento del tren a su paso por Murcia integral. No estamos de acuerdo con el AVE. Creemos que es un dispendio económico enorme y que no da satisfacción a la movilidad principal y fundamental que los ciudadanos realizan en la región de Murcia. Es decir, un AVE que va a pasar por la variante de Monforte para ir a Madrid, que es costoso, además, el billete. Y, sin embargo, Lorca, tercera ciudad de la región de Murcia, no tiene una comunicación por transporte público con Cartagena directa. No la hay. La tercera ciudad de la región de Murcia y la segunda ciudad que tiene una universidad pública, la Universidad Politécnica, y no tiene forma de comunicación pública. No tiene. Hay que irse hasta Murcia con el tren, coger una combinación que no coincide con el horario o irse a la estación de autobuses para coger el autobús. Porque el autobús que hay de Lorca a Cartagena, aparte de ser una tartana, ¿sabe cuánto dura? No sé si lo ha comprobado en alguna ocasión, pero le invito a que coja ese autobús y pueda comprobarlo. Dos horas y media se tarda en llegar desde Lorca en una tartana hasta Cartagena. Es decir, ese problema no está resuelto ni se va a resolver. Si no más, se va a resolver el problema del AVE. Cuando podríamos llegar prácticamente al mismo tiempo finalizando la variante de Camarillas y con un tren de altas prestaciones y nos ahorraríamos una enorme cantidad de dinero que se podría emplear para el soterramiento del tren, para la reconexión con Andalucía, etcétera, etcétera. Esa es nuestra posición y quería dejarla aquí bien clara. Con respecto al aeropuerto. Bueno, estamos hablando del aeropuerto y usted ha hablado del aeropuerto de Corvera, que es un aeropuerto privado. Yo no sé qué interés tiene hablar del aeropuerto privado. ¿Por qué no ha hablado del aeropuerto de San Javier, que es un aeropuerto público que ha dejado beneficios a la región de Murcia, según los datos últimos de AENA, importantes, a pesar de la bajada de pasajeros, importantes beneficios? ¿Por qué no ha hablado de la necesidad de mejorar el aeropuerto de San Javier? ¿Por qué no ha hablado de los puestos de trabajo directos e indirectos que genera el aeropuerto comercial y militar de San Javier? ¿Por qué no ha hablado de la no existencia de transporte público del aeropuerto de San Javier, que es un aeropuerto público? ¿Por qué no defiende el aeropuerto público, puñetas? ¿Por qué defiende el aeropuerto privado? Es que yo no lo entiendo, no lo acabo de entender. Un aeropuerto nos está arruinando sistemáticamente aquí en la región de Murcia, por el que pagamos 22.000 euros cada día. Dijo usted no hace mucho, señor consejero, que el aeropuerto iba a abrir en diciembre. Ahí está, escrito en los medios de comunicación. El aeropuerto abrirá en diciembre. Luego dijo que iba a abrir sin aviones. Bueno, eso ya causó un ataque de risa a la inmensa mayoría de los murcianos. Un aeropuerto abierto sin aviones. No sé, entonces, ¿para qué un aeropuerto sin aviones? Pero fíjese, mire, señor consejero, titular de prensa del 10 de enero del año 2012. Entonces, era el señor Sevilla, el consejero de la cosa del aeropuerto. Corbera vuela el mes que viene, el 10 de enero del año 2012. Y el señor Balcárcel también hizo, en este sentido, unas declaraciones tras reunirse con el ministro de Fomento y también tener contactos con el señor Morenés de defensa, diciendo que era inminente, que en la antesala del verano del año 2012 se abriría el aeropuerto. Eso fue lo que dijo. Y, además, que no habría problema, que se podría compartir el espacio aéreo. ¿Ha oído bien? Lo dijo el señor Balcárcel. Compartir el espacio aéreo con el ministerio de defensa, porque el espacio aéreo, Romeo 63, si quiere, hablamos ahora de eso o si quiere lo dejamos para esa comparecencia del aeropuerto que ansiosamente estoy esperando que se produzca y que pueda aquí venir y hablar en profundidad del aeropuerto. Lo digo por si quiere dejarlo para esa ocasión, pues podremos hablar del sistema aéreo de defensa Romeo 63. Bien, pues ese problema, señor consejero, lo tenemos ahí. Sería, en cualquier caso, un espacio aéreo compartido donde primaría la orden de la torre de control, del aeropuerto de San Javier, por delante de la orden del aeropuerto de Corvera, que sería una orden exclusivamente secundaria y para maniobras de aproximación. Aparte de que, naturalmente, de compartir ese espacio aéreo reconocido por el señor Balcárcel, implicaría un incremento del coste del combustible, con lo cual, pues difícilmente podría ser rentable para las compañías low cost de la aviación comercial. Y todo ello en un contexto generalizado de crisis económica en el conjunto de la Unión Europea y de perspectivas poco halagüeñas desde el punto de vista del incremento de los pasajeros de la aviación comercial, con un aeropuerto, el del Altet, reforzado y, además, con una infraestructura, la del AVE, que ya compite directamente con los vuelos comerciales. Y pretende usted hacernos creer que, bueno, que eso, bueno, que lo importante es abrirlo. Luego, si es ruinoso, además, tendremos que asumir los murcianos y murcianas, per sécula séculorum, tendremos que asumir las pérdidas de dicha aventura privada. Tendremos que asumir las pérdidas sin ningún tipo de problema. Eso sí, ustedes estarán ya en sus casas, arrojados del poder, pero el resto de los murcianos tendremos que asumir las consecuencias de dicha aventura. No estamos de acuerdo. Por eso, quizá, señor consejero, el mejor plan sea aquel que, en perspectiva futura, sea el menos perjudicial para el bolsillo de los ciudadanos. Porque, frente a esa aventura de aeropuerto privado, le puedo asegurar que hay otras prioridades en la región de Murcia, prioridades mucho más importantes, mucho más importantes. La renta básica de inserción, por ejemplo, la lucha contra la desigualdad en la región de Murcia. Hay otras inversiones más importantes, si quiere, incluso productivas. La defensa de la energía fotovoltaica en la región de Murcia, para hacer esa transición de modelo energético en la región de Murcia. Eso sí que es útil y sí que es rentable, pero ese aeropuerto en el que se han empeñado en defender, pues la verdad es que yo no lo… lo único que vemos hasta ahora es que estamos pagando cada día 22.000 euros. Y eso es una auténtica malversación de fondos públicos. Eso es una auténtica malversación de fondos públicos. Eso es un atraco a la ciudadanía y es inadmisible. Ya sé que a usted le ha tocado tener que gestionar un asunto del que no fue en su momento responsable, pero piense en desactivar la bomba que supone el aeropuerto de Corbera. Piense en la mejor salida. Todas son malas. Todas son malas. Escoja la menos mala, la que mejores resultados pueda dar y menores perjuicios pueda traer para con la ciudadanía. No escoja una solución que posponga, en definitiva, la explosión de la bomba del aeropuerto de Corbera a más adelante. No le pegue una patada al problema para que el problema se plantee más adelante, porque le aseguro que el problema se va a plantear si se mantiene en esa idea de cerrar el aeropuerto de San Javier, el aeropuerto público, que no era una exigencia de Aeromur inicialmente. Al contrario, se planteó la idea de compartir el uso aeroportuario en la región de Murcia. Y ahora, pues, como las cosas se ven o se perciben mal dadas, pues se pretende cerrar. Defienda lo público. Defienda el aeropuerto de San Javier, que es público. No defienda una aventura privada que, si se han lanzado, pues allá ellos. Que ganan, que ganen. Y si pierden, que pierdan. ¿No es eso la economía del libre mercado? ¿O solo vale la economía del libre mercado para cuando hay beneficios y, cuando hay pérdidas, se tiene que socializar? SEÑOR PRESIDENTE. Señor Pujante, ya he concluido. Muchas gracias. SEÑOR PUJANTE. Por el Grupo Popular, el señor Luengo tiene la palabra.